Tengo entendido que hay como una especie de teléfono ahí comunicándose entre Senado y Cancillería y que parece, bueno, hay bastante presión para que Bono del Colorado retroceda de su punto, ¿verdad? Y según vos, eso ya está consumado. No, yo creo que todo se consuma el día que se vota, ¿verdad? La verdad es que se necesitan 30 votos para ratificarse en la versión Senado, que justamente... Que es la no derogación. Que es la no derogación, de manera tal a desmontar. Yo sé que en esto no coincidimos, pero una falacia muy grande, ¿verdad? Que estaban instalando, sobre todo en el tema de la transformación o la famosa transformación educativa. Nosotros tenemos un convenio, que es un acuerdo internacional ratificado por ambas cámaras. Hay que decirle a la gente que tenemos relacionamiento con la Unión Europea hace 30 años y hace 10, a través de distintas leyes se vienen ejecutando cooperaciones no condicionadas de la Unión Europea, que tienen como objetivo justamente apoyar emprendimientos del Ministerio de Educación y Ciencias. En este tema particular se instaló como eje de la campaña un eslogan que era Dios, patria y familia, con los niños no te metan. Y de cierta manera instalaron el miedo en la sociedad. Un miedo que puede ser absolutamente legítimo cuando hablamos de padres, hay que escucharlo cuando hablamos de temores también, pero de ninguna manera podemos endosar a este convenio ningún tipo de contenido foráneo en cuanto a la malla curricular que hoy está dominada por el MEC. Nosotros no podemos decir, Enrique, nuestra educación está en un estado catastrófico. 460 mil niños que deberían estar escolarizados hoy están excluidos de lo que significa la educación. Tenemos una infraestructura que es realmente calamitosa. Nosotros el jueves vamos a tener junto con el diputado Raúl Benítez una reunión con los directores del Departamento Central para hacer un poco el listado de sus necesidades. Entonces, lejos estamos de poder ocuparnos de estos fantasmas que se utilizaron como fundamento de esta derogación. Edu. Bueno, en primer lugar, Enrique, empatizar un poco con toda la gente, con la sociedad, con la preocupación que se generó como padre de familia, como alguien que también pertenece a la comunidad cristiana, como católico. Y entiendo, como dice Katia, la preocupación de los padres. Cuando te vienen y te dicen, van a hacer esto con tus hijos, pero ¿cómo vos no te vas a preocupar y no te vas a involucrar? O sea, lo mínimo que nosotros tenemos que hacer como padres responsables es ver qué es lo que están queriendo darle a nuestros chicos y demás. Ahora, cuando eso responde muchas veces a una campaña, cambia la cuestión. ¿Y por qué digo yo eso? Porque este convenio, como dijo Katia, ya está en vigencia hace mucho tiempo. En el 2009, se firmó la primera parte, gobierno de Fernando Lugo, aprobación en ambas cámaras. En el 2016, gobierno de Horacio Cartes, aprobación en ambas cámaras. En el 2019, gobierno de Mario Aldo Benítez, aprobación de ambas cámaras, incluyendo los diputados de honor colorado. O sea, pasó tres presidentes, tres cancilleres y seis cámaras este tema. Y cientos de periodistas que tenemos a lo largo y ancho del país y miles de grupos de padres, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero que acá nosotros primero tomemos la señal de alerta para que todo lo que sea educación, tengamos también nosotros el involucramiento debido y no cuando alguien sale a decir tal cosa, ahí nosotros agarramos y nos involucramos, nos ocupamos, nos preocupamos y demás. Porque, o si no, somos reactivos y no proactivos, ¿verdad? Eso es todo lo que voy a decir en relación al fondo de la cuestión. Porque después, cuando me toque nuevamente, me gustaría mucho entrar en la parte jurídica de las relaciones internacionales. Leí también hoy tu artículo sobre el tema del convenio de Viena. Y que me parece a mí hoy día ya la cuestión medular a tratar. Porque cuando hay un problema, lo que tenemos que hacer es buscar la solución. Ya no vamos hoy a colgarle a nadie. Si tenemos que hacer algo, yo le digo a los padres, fíjense quiénes son, si los padres se sienten estafados, si los padres se sienten abandonados, si los padres sienten que varios diputados y senadores no hicieron su trabajo, yo les pido a esos padres que busquen las listas de quiénes fueron los diputados, los senadores, los cancilleres y los presidentes. Pero sin distinción. Sin distinción. Sin distinción. Que nos digan, a Marito le voy a pegar, pero a Cártez no. Que nos digan, a Lugo no le voy a pegar porque era para... Y a Cártez sí, porque no me gusta Cártez. No, no, no. Acá todo por igual. Y que se vayan a hacer el reclamo como corresponde, donde corresponde, si creen tener el derecho de hacerlo. Yo he leído el convenio de arriba a abajo, de izquierda a derecha, y no he encontrado más allá que ciertas palabras que pueden resultar hoy confusas para abrir un debate, pero de ninguna manera como para poder tener una discusión de esta naturaleza.